A Roma Studios Aquí empezó todo Aquí Con el mismo micrófono Y los mismos Lo de siempre La mentira a un mundo paralelo Yo sé volar sin casa, más volar a ras de suelo Yo sé cerrar los ojos solo para abrirte el cielo No voy a salir de fiesta, no quiero entrar en tu juego Por mi círculo, todos tienen su cruz La clavo con la mano y creo que murió así Jesús España País de mediocridad Vivimos en oscuridad Pudiendo encender la luz Sueño con los males que olvido Vivo soñando encerrado en el cuerpo en el que vivo La base la maltrato Luego lo mato en tres tiros Yo no busco contrato Contratos, me entiendo, primo Sientes lo que digo La esencia de mi conciencia La sentencia del castigo Es el precio de mi crisis Por culpa de ese piercing El mundo girando un griego Por culpa de mí mismo Mis motivos son tus culpas Hice un reino con mi ruina Como Rihanna con sus curvas Y estamos como siempre pa' que estemos como nunca Entras en mi cabeza pensando mientras me escuchas Primero van los segundos Tic-tac, click-clack, click-pan y creo tu mundo No me vengas de profundo Si te miro fijamente ni me aguantas tres segundos Me limitas definiéndome Somos más que palabras Más que mi alma encerrándose Dueño de mi destino Solo por quien vino pa' volver Quiero tus labios cerca No me demuestras hablándome Bad Room Studios 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 Bad Room Studios